¡Ven, ven! ¡Mamá, ¿dónde está el cuentacuentos? Lo tiene tu hermana. Cuando salió la luna, la bruja y su gata montaron el... Cuentacuentos, una fantástica colección de cuentos con casettes para pasártelo en grande. Tu primer cuentacuentos con la primera casette por sólo 295 pesetas. En Bra, un buen café lo hacemos con agua pura, como usted, un café café, como usted, fuego lento, como usted. La diferencia es que las cafeteras Bra son de acero inoxidable y no dejan sabor a nada, ni se queman, porque siempre queda reserva de agua. Cafeteras Bra de acero inoxidable, para que el café sepa a café, no a cafetera, por muchos años. ¿Y al comprarla me llevo gratis estas 50 ideas para tomar café sin taza? Sí, cosas de Bra. Para algunos, un ordenador familiar es así, o así, o así. Para Sony, un ordenador familiar es así, sencillo, práctico y útil, para ordenar, estudiar, trabajar, jugar y para aprender juntos toda la familia. Los ordenadores Hitbit son compatibles MSX y pueden crecer. Es un Sony. Hola, luna. Imagina que pintamos un futuro donde todo y todos estemos cerca. Hola, estrellitas. Hola, Barcelona. ¿Cómo estás, Sevilla? Imagínatelo. Telefónica. Garantizado. De la congelación al fuego, del polo al desierto, aceites todo grado y diésel grado CS. Protección tecnológica para que su motor vaya descansado, de la montaña en invierno a la playa en verano. A mal tiempo, buen aceite. CS. Primera marca nacional de lubricantes. En navidades, el sabor de un café de mesle está diciéndote felicidades. Con tus amigos, un aroma a café te recuerda que estáis muy unidos. En noche buena, el café y su calor te reúnen después de la cena. Es la Navidad. Los cafés de mesle te desean la felicidad. Los cafés de mesle le desean... La felicidad. Canon pone al alcance de su mano la copiadora más barata del mercado. Copiadora portátil Canon. Descúbrala. Descubra las copiadoras que se llevan. Copiadora portátil de Canon. Siempre a mano, para todo lo que necesite. Canon. Las copiadoras que se llevan. Aquí está Iberama. La base sobre la que puedes montar poco a poco tu maqueta Ibertren. Ibertren. Móntatelo con Iberama. Adelántate a todos con TCR. Ahora con cars. Y atención. Con nuevos obstáculos. Vuela con TCR. TCR. ¡Qué pasada! Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no kanduskas. Recuerda. Si bebes, no kanduskas.